¿Qué es la responsabilidad de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría? ¿Qué es la responsabilidad de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría? De tal manera que el proceso que se lleva a cabo y que habrá de culminar el próximo domingo será el que nos diga quién será el candidato alcalde por la capital aquí en Durango. Así es que no veo sentido de eso. ¿Tiene la también desconfianza en el conteo de los votos? ¿Tiene que ser en la plaza? Tengo entendido hasta donde yo sé que es un proceso interno. Ellos, cada uno, tanto los tres candidatos varones como la candidata dama, van a tener la posibilidad de tener un representante en la mesa del conteo. De tal manera que no hay absolutamente ninguna posibilidad de que exista algún error en el conteo. Yo lo llamaría de un error, si ellos hablan de desconfianza, pues yo respeto mucho su expresión, pero los escrutadores que habrán de llevar a cabo el conteo van a estar validados por el Comité Directivo Estatal y desde luego por ellos mismos, por los precandidatos. ¿Usted se va a mantener al margen? Estoy al margen. Estoy al margen de esta elección. He nada más cumplido con lo que a mí me ha pedido el presidente. Lo voy a seguir haciendo. Nos falta ya solamente una semanita. En una semanita sale ya este tema tan importante para Durango y para el Partido Acción Nacional. ¿Y don Romulo, cuál es su situación al interior del PAN? ¿Va a renunciar a su cargo de secretario general? No, no voy a renunciar. Dicen que de los arrepentidos es el reino de los cielos. Así que no, no voy a renunciar. Voy a continuar en mi trabajo hasta donde la comisión permanente y el presidente del Comité Directivo Estatal me lo permitan. Voy a seguir haciendo mi mayor esfuerzo para que este Comité Directivo siga funcionando bien como hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!